Buenas tardes. Bienvenidos a una nueva emisión de Políticas Públicas 2030. Este programa que produce en forma integral el Foro para el Desarrollo de las Ciencias. Si no me equivoco, cuyo presidente, el doctor Miguel Ángel Seche, ya me está escuchando. Miguel, buenas tardes. Para todos, Horacio. Buenas tardes, Miguel. Y ya está el doctor Eduardo López y el doctor Neira para conversar con ustedes. Buen programa, Miguel. Muchas gracias, Horacio. Buenas tardes, doctor Jorge Alberto Neira. Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás, Eduardo? Buenas tardes, doctor Eduardo López. Bueno, muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Eduardo, yo voy transmitiendo un poquito también las preguntas que me van llegando por WhatsApp o por otras vías. Y la palabra se la otorgo al doctor Neira para... Hola, ¿cómo estás, Eduardo? Un placer, como siempre, que estés aquí. Bueno, está claro que hay un incremento del número de casos, digamos, tanto en el ámbito del AMBA como en el ámbito nacional, digamos, que no ha tenido, digamos, la repercusión anterior por la disminución del número de testeos en algunos distritos. Por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires, donde el testeo se sigue haciendo. Bueno, me gustaría saber tu opinión al respecto sobre esta cepa VA2 de Omicron que aparentemente se está desarrollando en la ciudad, ¿no? Que si bien los testeos disminuyeron, uno tiene el conocimiento de la gente que te dice yo tengo, yo tengo, yo tengo. Así que evidentemente hay un incremento en la cantidad de casos. Me gustaría saber qué opinas vos, cómo ves el tema. Y después hablamos un poquito de la vacunación y algunas cosas de esas. Bueno, gracias, Jorge, por la pregunta. Bueno, en realidad lo que se ha visto es que el número de casos se ha duplicado en las últimas tres semanas. Y estamos, teníamos hace más o menos un mes alrededor de 1.200, 1.500 casos por día. Y hoy estamos más de 4.800. Que es una, 4.200, 4.700, que es una cifra alta. Si bien hemos empezado de un piso bajo, la curva de ascenso es para tenerla en cuenta. Por eso es que las autoridades ya están hablando de una cuarta ola, ¿no? El segundo punto que es importante en esto es que todavía el impacto no ha tenido sobre internación ni sobre la ocupación de las camas de terapia. Esto está vinculado que este sublinaje nuevo, la VA2, que es el 87% de las variantes en circulación, se ha desplazado a la variante Omicron, y ya esta subvariante, que es una prima hermana de la variante Omicron, está en el 87% de los casos. Y hay un tercer punto que vale la pena analizar, que es que también la ciudadanía ha considerado que el COVID se ha ido, porque los mecanismos de autocuidado, los procesos de autocuidado, están minimizados. Y vale la pena recordar que esta variante A2 es más contagiosa que la variante Omicron. Y en segundo lugar, que la variante Omicron y estos nuevos sublinajes hacen más compleja la protección de la vacuna, ¿no? Sí, eso justamente te quería comentar, porque en realidad, cuando uno analiza, yo no puedo entender que todavía haya un millón y medio de personas que se dieron una sola dosis, eso será que son los, no entiendo por qué se dieron una sola dosis, ellos nunca se volvieron a vacunar, o sea, a los casos, a los fines prácticos, están vírgenes de tratamiento, digamos. Y la segunda cosa que te quería preguntar es por qué, bueno, primero este tema, y después por qué considerás que bajó la tasa de vacunación en los últimos tiempos, había dado cuenta que se veía, se preveía que iba a haber, digamos, una circulación de la A2, porque ya había pasado en Europa. ¿A vos qué te parece, cuál es el motivo por el cual disminuyó la, se desaceleró la campaña de vacunación, y bueno, se dice que hay como una cantidad de vacunas que están bordadas y todavía no se dieron? Una muy buena pregunta, si bien son varias, es una pregunta. El primer punto, el individuo que tiene en este momento dos dosis, no está protegido adecuadamente. Y el que tiene una, es prácticamente como si no lo tuviera, tanto para la variante Omicron, tanto para la variante nueva, que es la VA2, que es la que estaba circulando en Europa. En otro punto, el ritmo de vacunación, que es responsable de las jurisdicciones, ha bajado en intensidad. Hoy en día se está vacunando alrededor de 100, 120.000, 130.000 vacunas, pero una mezcla de todas, algunas completar segunda dosis, otra tercera dosis, otra la cuarta dosis, depende de edad y situación clínica que tenga el individuo a vacunarse. Con este ritmo, Argentina tiene que vacunar con tres dosis alrededor del 48, 49% de la población. ¿Y por qué digo tres dosis? Tres doce digo porque para la variante Omicron, como para las subvariantes que están circulando ahora en forma intensa en Argentina, se requieren tres dosis. Con dos dosis, la eficacia o la efectividad vacunal, que sería más precisa, no supera el 30, 35, a lo sumo 40%. En cambio, cuando yo doy la tercera dosis, esto sube alrededor del 70% y es todavía más si yo marco la eficacia para hospitalización o utilización de las camas de terapia. Por eso es que nosotros venimos insistiendo de hace varias semanas de apurar el ritmo de vacunación para tener tres dosis. Porque además, hay algunas vacunas, como la de virus inactivados, que para estas variantes no son tan eficaces. Porque han mutado tanto, que prácticamente es casi una cepa nueva, porque técnicamente es un error, pero es una variante muy distinta a la variante original con que se prepararon, o a la cepa original, como se prepararon la vacuna de virus inactivado. Fíjate que la variante Omicron tiene más de 30 mutaciones, y de las cuales algunas de ellas están dadas. Otras en el lugar donde se une, en la parte de la proteína S que se une al receptor del organismo, y otras en algunos lugares que le hace aumentar su transmisibilidad. Con lo cual, tres dosis es lo mínimo que uno tiene que hacer en este momento por las variantes circulantes. Sí, es muy interesante este tema que comentás. Sobre todo porque, digamos, con el tema de las terceras y las cuartas dosis, habitualmente lo que se ha combinado son vacunas de ADN con vacuna... No hablemos de la Sinopharm, porque es un caso aparte, pero en el caso de la gente que recibió la de AstraZeneca o la de Sputnik, como terceras y cuartas dosis, recibió o Pfizer o Moderna, que son dos plataformas de ARN similares, pero que no son exactamente iguales. Hace poco leí un artículo que decía que la efectividad... Dos preguntas te quiero hacer. Una es, y una sobre todo, que están vinculadas a vos. La primera es que la efectividad de la Pfizer, aún con la segunda dosis, no es muy buena para Omicron. Esta es la primera que me gustaría que hicieras un comentario. Y la segunda es que las dosis que se dieron a los chicos entre 5 y 10 años de Pfizer tienen una dosis que es bastante menor a la recomendada general, digamos, ¿no? Me gustaría un comentario tuyo con respecto a este tema, especialmente con la Pfizer. Sí. Con respecto a la vacuna de Pfizer y Moderna, ambas con dos dosis no son muy eficaces contra la variante Omicron. Ligeramente más eficaz, ligeramente más eficaz y ligeramente más efectividad vacunal en la Moderna, pero no hay una diferencia más del 7, 8, 10 por ciento, según los trabajos. Este es un punto. La que tiene todavía menos eficacia es la de AstraZeneca o la de Janssen. Cuando vos comparás esas dos vectoriales con Pfizer o Moderna, con dos dosis, esto es algo más eficaz esto. La de Sputnik no sabemos porque nadie ha hecho estudios comparativos, porque es una vacuna que se usa en no muchos países, pero notablemente en muchos países en vía de desarrollo o pobres. Con respecto a... ¿Cuál era la otra pregunta? Perdón. La dosis en pediatría. Ah, no, la dosis en pediatría. En chicos de 5 a 11 años, las dos dosis de la vacuna de Pfizer, cuando se hizo el trabajo, tenía arriba el 90 por ciento de eficacia. Pero mirá qué interesante, Jorge. Cuando se hizo el trabajo, se hizo cuando la variante es predominante de la Delta. Claro. Pero cuando se empezó a usar la vacuna, que fue aprobada por la FDA, el CDC hizo un estudio durante los meses donde estaba circulando la variante Omicron. Y esa eficacia del 90 al 95 por ciento cayó alrededor de un 40 e incluso según los meses llegó hasta 30 por ciento, 29 y algo. ¿Está bien? Lo que significa que evidentemente para variante Omicron en chicos tampoco alcanza dos dosis. Este es el tema. Lo mismo pasa para adolescentes, te aclaro, Jorge, para tratar de englobar. Ahora, la única vacuna que aprobó la FDA hasta ahora para uso en chicos y para uso en adolescentes es la de Pfizer. La de Moderna acaba de submitir hace tres días, ya que estamos, le damos la premisa a los oyentes, acaba de submitir el día 12 de mayo, submitió su vacuna para aprobarse en chicos y adolescentes. Debo reconocer también que la FDA había aprobado, la FDA, no, perdón, la EMA, que es la agencia europea, le había aprobado a la Moderna la vacuna para adolescentes antes. O sea, fijate vos que tenemos una vacuna que requiere, que es la de Pfizer, niño y adolescente, que requiere tres dosis. Y nosotros hemos vacunado a los chicos con Sinopharm, con dos dosis, ¿no? Sí, 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 tal cual. Y otra cosa que te quería preguntar es el tema cada vez más trillado de la frecuencia, digamos, de pericarditis, miocarditis asociadas a vacunas de ARN. Quizás un poco más en Pfizer que en Moderna, pero que ambas presentan, digamos, por las características que tienen. Yo creo que alcancé a leer 9 por 100 mil como una tasa posible, que es una tasa relativamente alta, ¿no? Por ejemplo, Guillén Barré asociada a la vacuna de la gripe es uno por millón o uno por medio millón, digamos. Me gustaría que hicieras algún comentario sobre el tema y además que se produce más en la segunda dosis y dentro de los 28 días. Me gustaría que hicieras algún comentario porque la gente cuando lee todas estas cosas que aparecen en los diarios se empieza a preocupar y dice, no, entonces mejor que no me den la vacuna. ¿Cuál sería la respuesta? Es muy buena, también buena pregunta. En general es así. Ya has visto, miocarditis y pericarditis en vacunados con segunda dosis y mucho más frecuente en varones que en mujeres. Y en tercer lugar, gente joven. Con la tercera dosis casi no se ve y adultos mayores, por ejemplo, prácticamente no hay. ¿Me explico? Ahora, cuando vos comparás miocarditis y miocarditis provocada por la vacuna mientras miocarditis provocada por la enfermedad o miocarditis provocada por la enfermedad por virus, uno ve que la provocada por vacuna es mucho más benigna en tanto a la intensidad en cuanto a la gravedad y además dura mucho menos tiempo que las otras dos, diríamos. Con lo cual, ese riesgo existe, pero está minimizado comparado con la miocarditis por COVID o está minimizado con la miocarditis comunes virales. O sea, creo que es un riesgo que está presente pero de muy baja frecuencia y de mucha más benignidad que tenerlo por la enfermedad, ¿no? Claro, yo creo que este que vos decís es un buen mensaje para la gente, ¿no? Que entienda que son cosas asociadas a la vacuna pero que no necesariamente tienen suficiente gravedad como para generar un problema clínico. ¿Por qué? Dame un segundo, Miguel, que te quiero preguntar. No, no, por supuesto. Adelante, adelante, adelante. Es el tema de otras complicaciones como hepatitis variadas. Por ejemplo, hace un poco salió un artículo que como que fomentaba la reactivación de la hepatitis C, que había casos de hepatitis autoinmune asociada a la vacuna. Me gustaría también algún comentario tuyo de eso al respecto. Bueno, para nada en los efectos adversos está hablando de reactivación de hepatitis C. Los estudios de los ESAVI, tanto en Argentina como Estados Unidos, que tienen un sistema de denuncia de los procesos adversos por la vacuna, no muestran esto. Lo que ha aparecido ahora es esta famosa hepatitis aguda grave que teníamos en chicos, debajo, chicos debajo de, no hay ningún caso por encima de 16 años y la mayoría son chicos debajo de 5 años, que si tiene algo que ver el COVID o si tiene algo que ver perfilándose un virus llamado adenovirus F41 que normalmente da cuadro de diarrea o dolor abdominal o gastroenteritis para llamar un nombre más técnico, diríamos, en pediatría y a veces también en adultos. Ahora, ¿qué es lo que se ha visto? Primero que no tiene nada que ver la vacuna en esta hepatitis aguda grave, en primer lugar porque los países donde apareció no vacunaban chicos, me explico, debajo de 5 años. en segundo lugar diríamos la vinculada al COVID como hay algunas teorías, diríamos, la teoría que se plantea es que por ahí el COVID permite, diríamos, como una especie de disminución de la inmunidad, diríamos, ¿no? Y que este adenovirus actuaría como un superartígeno, etcétera, etcétera. Todavía no está demostrado. Lo que sí es cierto es que cuando uno busca en sangre el adenovirus está presente en el 70-75% de los casos. ¿Cuál es la discusión para los oyentes? Que todavía no encontramos el adenovirus en los hígados enfermos, en los hígados de los chicos que tuvimos que trasplantar. Lo que sí es evidente es que es una enfermedad mucho más grave que las hepatitis comunes, ¿no? Sobre todo la hepatitis A que es la más común en pediatría porque fíjense que el 10% tuvieron que ir al trasplante. Pero también es cierto que esta incidencia de casos es infinitamente mejor que la enfermedad por COVID. Fíjense que hay 400 casos en el mundo y tenemos millones de casos por COVID. Lo que quiere decir con esto es vayamos a vacunarnos contra el COVID que la vacuna no es la responsable de esto y además si tiene algún rol el virus SARS-CoV-2 nos protegemos con la vacuna, ¿no? Claro, ese es el mensaje antes de pasarle la palabra a Miguel, el mensaje que yo te diría que habría que pasar, ¿no? Que sería usar barbijo, distanciamiento social para la protección y vacunación a todo el mundo. Eso sería el mensaje para este momento, ¿no? ¿No te parece, Eduardo? Correcto, vos sabés que yo soy un insistente que el barbijo debe ser usado porque hay algunos expertos que están diciendo que la pandemia terminó Argentina con 3.000, 4.000 casos por día, son 100.000 por mes y con más de 500 a 600.000 casos por día. La verdad que el virus sigue vivito y coleando como decimos en la tribuna, ¿no? Así que el barbijo baja un 50 a 60% el riesgo de enfermarse y además te cubre también para la gripe que también es útil. Así que yo creo que el barbijo y el distanciamiento social es que usarlo especialmente en lugares cerrados, en lugares más ventilados, transporte público, diríamos transportes aunque sea privado pero en gente que uno no conoce o que no hace burbuja uno debería usar los reuniones de oficina, etcétera, ¿no? Sí, tal cual, muchas gracias. Doctor Eduardo López. Le paso a Miguel la aposta. No, es un minuto. Estoy recibiendo algunas preguntas, Eduardo, en el sentido de si los chicos de 6 a 12 años que han recibido dos dosis de Sinopharm en estos momentos están siendo citados para una tercera dosis, si esto corresponde porque hay algunos pediatras que no, no digo resistencia pero consideran que no está indicada. A ver, es una pregunta Miguel interesante. El gran problema es que la Comisión Nacional de Inmunizaciones todavía no recomendó la tercera dosis con Sinopharm porque no hay trabajos publicados en el mundo si sirve o no sirve, ¿está bien? Con lo cual es muy difícil indicar una tercera dosis, una vacuna que vos no tenés idea si sirve o no sirve porque ya con dos hay alguna, se sabe que es buena en cuanto a efectos adversos, tiene muy buenos margens de seguridad pero en cuanto a eficacia no sabés ni con dos dosis ni con tres y esto hace que uno que no se haya todavía citado a los chicos para la tercera dosis, ¿no? Pero se los está citando por parte del Ministerio. No, todavía no, hasta donde yo sé, ¿eh? Bueno, alguna, alguna... Aclaro que aclaro que estoy hablando del Ministerio a nivel nacional. No, 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 perdón, perdón. Me olvidé de aclararte del Ministerio de la Ciudad. Ah, bueno, eso yo no lo sabía. El Ministerio de Salud de Nación hasta la información que tengo no ha recomendado fuertemente la tercera dosis, ¿eh? Hasta el punto que yo tengo. Correcto. Eduardo, para, por cuestión de tiempo, ya que hablaron de barbijo, ¿qué opinás del barbijo en las escuelas, o sea, hablando de los seis años para arriba, el uso en el ámbito escolar? Bueno, esto depende de la magnitud que es como viene la, como viene los números de casos, ¿no? Si bien tenemos que aclarar que el número de casos que hay en la Argentina no es el definitivo porque hay jurisdicciones que no hisopan o hisopan a grupos, a determinados grupos, como puede ser inmunosuprimidos, mayores de 60 años o embarazadas, pero no, no hisopan a toda la población con síntomas. llego a tu pregunta, creo que hoy por hoy todavía creo que el barbijo en las escuelas uno puede manejarlo, es decir, no usarlo, pero creo que esto va a ir muy de la mano de cómo va la pandemia. En general, los brotes en las escuelas, Miguel, están vinculados que nacen en la comunidad y luego lo implantan en las escuelas o aparecen en caso en las escuelas, ¿no? Así que creo que por ahora yo no usaría el barbijo en las escuelas, pero sí lo usaría incluyendo a los chicos mayores de 3, 4 años en esos lugares que comentamos antes con Jorge Negra, ¿no? Vos sabés, mi nieta va a la escuela, va a una escuela del gobierno de la ciudad, tiene 12, está haciendo su ingreso al secundario, pero hay una tendencia en los chicos a usar barbijo independientemente de la recomendación, ¿no? Y llama la atención porque vos ves que los chicos se ponen el barbijo sin ningún problema, no tienen, digamos, no hace falta decirles sino que la mayoría lo usa, lo cual me parece que a pesar de que no hay una recomendación concreta, me parece que hay una cierta tendencia de los chicos a usarlo, es algo interesante porque tiene que ver con la conducta de los pibes, ¿no? Es muy buena la observación, yo creo que el tema es así, la recomendación no te obliga, esto significa que seguro dice, no es necesario el uso de barbijo pero uno puede optarlo, no sé si está claro, tampoco nadie dice claramente que hay que usarlo en los hospitales, sin embargo los hospitales todos los médicos y personales de salud lo usan, entonces si un chico quiere ir a la escuela secundaria, si un chico quiere ir a partir de los seis años usar el barbijo, nadie se lo puede evitar, nadie se lo obliga a sacárselo, sacárselo, yo personalmente vos sabés bien, soy un entusiasta del barbijo porque no hay ninguna duda que tiene un rol en este tema, diríamos, pero sin embargo a veces las recomendaciones son más optimistas que certeras, ¿no? ¿me explico? y creo que en este tema es lo que uno tiene que analizar, yo creo que si un chico de secundario va con barbijo, bienvenido sea, ¿no? Sí, sí, coincido. Eduardo, perdón, Jorge, este programa y este grupo del foro de las ciencias no está obviamente con ninguna política coyuntural ni partidaria, por lo tanto mi pregunta, mi interrogante no pasa por una crítica a una determinada coyuntura, el tema que yo escuché reiteradamente en los medios de comunicación es que la población argentina está en un 40% vacunada con dos dosis, podemos decir que la pandemia de alguna manera terminó con la fragmentación y en cualquier provincia se puede vacunar el de otra provincia como está sucediendo por lo menos acá en el AMBA donde la de la provincia se puede vacunar en capital o al revés, o sea, una suerte de terminar con positivamente con esa fragmentación que a veces tanto tratamos de solucionar y que se se encare la vacunación en forma más eficaz y más rápida. Es una muy buena pregunta. En general en algunas jurisdicciones sobre todo en provincia de Buenos Aires permiten vacunarse en forma abierta sin mayor problema. El tema de permitir vacunarse de una provincia a la otra o viceversa si te interpreto la pregunta depende de la cantidad de vacunas que le dieron frente a una determinada cantidad de habitantes. ¿Está claro? Si a vos te dan una cifra justa vos no podés darlas a otra provincia o viceversa. El otro tema es que vacunado con dos dosis aproximadamente es vamos a hacer un número redondo creo que es el 51% 52 y falta un 47. El problema que hay Miguel es que si vos tenés dos dosis para las variantes que hoy están circulando en la Argentina no te alcanza tenés que ir a la tercera dosis ¿Está claro? Así que está complejo la vacunación en Argentina ¿No? Porque todavía hay mucha cantidad que necesita la tercera dosis ¿No? Bueno Jorge vos como corresponde y con un experto como es el doctor Eduardo López y vos Jorge corresponde el cierre Bueno no primero agradecerte Eduardo yo siempre digo que vos fuiste la persona más clara durante toda la pandemia para la gente ¿No? Yo insistí mucho en ese tema porque tuviste una coherencia en el discurso durante todo este tiempo ¿Cuál sería la recomendación actual que vos darías hoy 19 de mayo para ir cerrando 19 de mayo de 2022 hacia la gente con respecto a lo que hablamos ¿No? vacunación complicaciones Vamos a empezar por la vacunación El que tiene una dosis vaya ayer vaya mañana hoy a ponerse la segunda Los que tienen la segunda tienen que ir hoy a ponerse la tercera y los adultos mayores de 60 años tienen que ir a buscar la cuarta dosis eso es el primer punto porque se ha visto que los adultos mayores la capacidad de producir anticuerpos con niveles altos es mucho menor que los adultos menores de 60 años por otro lado yo sigo estimulando el uso de barbijo especialmente en los lugares que hablamos ¿No? Lugares cerrados mal ventilados transporte público reuniones etcétera etcétera y lo cuarto no nos olvidemos que este virus no se ha ido y que todavía está presente y el riesgo de no vacunarnos es que aparezcan nuevas variantes que se transforma esto en un círculo vicioso que es que vamos a tener que seguir conviviendo por más largo tiempo ya hay un estudio mira te lo voy a adelantar hay un estudio del Instituto Mundial de la Internacional de las Ciencias de la Sociedad Internacional de Ciencias que ya hay proyectos que el virus no se va antes del 2027 y eso es la versión moderadamente pesimista no la totalmente pesimista con lo cual yo personalmente creo que no podemos no dejar de no vacunarnos y además hay un tema mientras haya muchos países sin completar vacunación de 3-2 arriba del 80% el virus va a tener capacidad de seguir mutando bueno justamente hay un informe creo que el Senegal que tiene 7% de primera dosis así que imaginate lo que le falta llegar y la inequidad hasta que no se haga no se apruebe digamos la presentación de lo que se llama el pandemic treat y el tratado de la pandemia para asegurar el fácil acceso a la vacunación a todo el mundo va a seguir siendo un problema Eduardo te agradecemos un montonazo que estés con nosotros la verdad que para nosotros es un placer contar con vos y sobre todo porque me parece que tenés una me parece que tenés una idea de lo que ha sido esta pandemia como poca gente la tiene en nuestro país así que muchas gracias bueno muchas gracias Jorge muchas gracias a Miguel y que la audiencia siga disfrutando de este excelente programa un abrazo a los dos un abrazo grande Eduardo gracias Jorge gracias Miguel ecomedios.com am1220 estamos con vos estamos en vos la posada morado ventos te espera en pipa la mejor playa del nordeste de brasil única por su bahía con delfines 12 exclusivos departamentos y 3 piscinas circulares en medio de un jardín tropical podes venir con cualquiera de las vacunas aplicadas en argentina www.morada2ventos.com morada2ventos pipa el primer lugar cuando decidas viajar informate en ecomedios.com seguinos en tiktok arroba ecomedios 1220 en egyptos y en egyptos en egyptos y en egyptos ah 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 Gracias por ver el video. 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 Danos una primera impresión. Bueno, ahí está Miguel, sobre este tema. Adiero, adiero, ya escuché. Bueno, primero muchas gracias por la oportunidad. Yo no voy a hablar del hecho porque es difícil hablar de un hecho que uno no conoce más que por los diarios y en realidad la información que se tiene es parcial, digamos. Y a mí me parece que por respeto tanto a las víctimas como a los que están en el tema no corresponde que yo opine sobre el hecho. Sí puedo opinar sobre el hecho general, que es el tema de una colisión múltiple de autos porque uno de los autos iba a exceso de velocidad. Y con una alcoholemia que es de 0 a 51, según se ha publicado, digamos que está por encima, está justo encima del valor máximo permitido. La primera cosa que yo quisiera comentar, digamos, es que cuando uno analiza, digamos, el total de muertos por trauma, del total de muertos por trauma, 50% tiene que ver con la violencia, violencia de todo tipo. Cuando digo violencia es homicidios, suicidios, actos terroristas, guerra. De eso ustedes ven que tenemos posibilidades cuando abrimos el diario de encontrar elementos de este tipo en todos lados. Por otro lado, el otro 50% es lo que se llama lesiones no intencionales. Y dentro de lesiones no intencionales, el 50% de las lesiones no intencionales, o sea, el 25% del total de los pacientes traumatizados, son pacientes que tienen que ver con colisiones vehiculares. Colisiones vehiculares, cuando uno habla de colisiones vehiculares significa que cuando un móvil choca, choca o contra otro vehículo o contra una persona, y eso se llama atropellamiento, o contra un árbol o contra una pared, o sea, contra un elemento fijo. O sea, que fíjense que en realidad la colisión vehicular, cuando uno dice colisiones vehiculares o choques de vehículos a motor, porque en general son vehículos a motor, esto puede ser contra otro vehículo, contra lo que rodea, digamos, al ámbito de donde se transporta y al peatón. Nosotros en Fundación tenemos una base de datos de los pacientes ingresados a los hospitales públicos de la provincia de Buenos Aires, de la ciudad de Buenos Aires, y ahora tenemos el ingreso de la provincia de Mendoza. Tenemos 20 hospitales, como para referenciar estos datos, y de los 40.000 ingresos con respecto a lo que es el tránsito, digamos, la colisión vehicular, nosotros tenemos que la causa más frecuente de ingresos son las colisiones de moto, y se la reparte básicamente con la violencia, porque cuando uno analiza el total de los ingresos, pero 25% de los casos, perdón, un caso muy importante, muy frecuente es el ingreso por colisiones de moto, y después el tema de los peatones, que si bien no es proporcionalmente mayor que las colisiones de moto, tiene más mortalidad, porque la colisión del peatón es que el peatón habitualmente tiene una mortalidad alta. O sea que en realidad, si uno tiene que hacer prevención, la primera cosa que tiene que hacer para hacer prevención es saber qué es lo que pasa en ese lugar, y qué es lo que hay que prevenir. Entonces uno diría, bueno, hay que prevenir las colisiones de moto por un lado, y hay que prevenir el impacto a los peatones. Esto es en términos generales, pero eso depende de cada lugar, y entonces uno tiene que analizar en cada hospital, en el área de influencia del hospital, qué es lo que pasa, y qué es lo que tiene que prevenir. Digamos, ¿qué es lo que se previene? Se previene de tres formas. Primero es la prevención primaria, evitar que se produzca el hecho. ¿Cómo se puede evitar que se produzca el hecho? Bueno, el tema de poner algún límite al exceso de velocidad, ya sea por controles, controles frecuentes, yo creo que el control es un elemento muy importante, siempre la gente piensa en términos del castigo, ¿no? Y yo creo que lo más importante es el control, digamos, el control, porque cuando uno tiene que castigar es que algo pasó, y a mí me parece que lo que hay que hacer es evitar justamente el tema del hecho. Esto se llama prevención primaria, evitar que el hecho se produzca. Por ejemplo, es muy común que si ustedes separan al peatón del tránsito, el peatón no va a sufrir colisiones. Si el peatón va por un lado y el tránsito va por otro, y ustedes se aseguran esa separación, bueno, esto disminuye la cantidad de hechos en peatones. La otra cosa que se llama la prevención secundaria es que mientras se está produciendo el hecho, la persona se proteja. Entonces, mientras la persona está chocando, ¿qué es lo que le puede ser de utilidad? La utilidad del cinturón de seguridad, el airbag, los dos juntos, porque en realidad el airbag solo sin cinturón no protege como corresponde, porque la persona para estar protegida con airbag tiene que estar sentada en el lugar donde está, y eso es lo que le asegura el cinturón de seguridad, y me parece que esto es algo muy importante a tener en cuenta. Fíjense, por ejemplo, chocar, si ustedes toman un auto y chocan a 36 kilómetros por hora contra una pared, eso equivale a caerse de 5 metros. 36 kilómetros por hora, fíjense que prácticamente el auto está andando despacito. Eso significa 5 metros de altura. Si ustedes chocan a 46 kilómetros por hora, equivale a caerse de 4 pillos de altura. Y si chocan a 100 kilómetros por hora, sin cinturón, equivale a caerse de 40 metros de altura. Así que hay una relación, eso se llama desaceleración horizontal y vertical, ¿no? La desaceleración horizontal es caerse de altura, y la desaceleración horizontal es este tema del choque. Con lo cual, está claro que la utilización del cinturón disminuye un 70% las lesiones y las muertes. El airbag aumenta un poco más, pero siempre y cuando se utilice el cinturón de seguridad. Y la prevención terciaria es que una vez que se produce la lesión, la persona sea ingresada a un sistema de atención que le permita sobrevivir con la menor secuela posible y reinsertarse a su familia, a su sociedad y a su trabajo. Fíjense que para estas tres cosas, lo que se necesita para insertarse a la familia, digamos, es sobrevivir, para insertarse a la familia y a la sociedad es poder tener actividad, y para insertarse a la familia y a su trabajo es volver a tener la misma actividad que uno tenía antes del hecho. Así que esto claramente depende de todo lo que significa el sistema de atención, que empieza, digamos, desde la llamada de la persona que está al lado hasta el ingreso al instituto de la habitación o al domicilio cuando el paciente se cura sin secuela. Así que fíjense lo que significa. Y hay un término que siempre se dice, que es que por cada dólar que se invierte en prevención primaria y secundaria, se ahorran 6 dólares en prevención terciaria. O sea que es claramente costo eficiente la prevención primaria y secundaria. Ahora, cuando uno dice prevención primaria y secundaria, ¿quién tiene que hacer la prevención, no? Y entonces nosotros siempre insistimos en una cosa que pasó en el año 1980, que es que se declaró al planeta libre de viruela. ¿Y por qué se declaró al planeta libre de viruela? Primero porque apareció la vacuna. Ustedes saben que ya en el 1780 y pico, 89, 90, descubrió la vacuna. Antes se hacía lo que se llamaba la variolización, que era una cosa parecida, pero la vacuna antivariólica empieza con Género en 1780. Y a partir de ahí se vacunó todo el mundo, todo el tiempo. Y fíjense que estas dos palabras, todo el mundo, todo el tiempo, tienen que ver justamente con la prevención. ¿Quién tiene que utilizar el cinturón de seguridad? Todo el mundo, todo el tiempo. ¿Quién tiene que seguir las reglas de tránsito? Todo el mundo, todo el tiempo. ¿Dónde tienen que cruzar los peatones? Por la seanda peatonal con la luz correspondiente. Todo el mundo, todo el tiempo. Esto es lo que hace que en realidad estos hechos, estos hechos que hemos hablado, no sean accidentales porque son previsibles y prevenibles y por lo tanto no son accidentales. Por eso nosotros estamos insistiendo siempre en el tema de que uno lo que tiene que hacer es percibir el riesgo. Percibir el riesgo ¿para qué? Para no tener hechos previsibles y prevenibles. Si ustedes cruzan por la mitad de la calle mirando para el otro lado, es previsible y prevenible que tengan una colisión o que se han atropellado. Si ustedes cruzan el semáforo con la luz roja, es previsible y prevenible que tengan algún inconveniente. Bueno, todas estas cosas que son previsibles y prevenibles, por lo tanto no son accidentales. Y ahí me parece que es donde uno puede trabajar con la gente en el tema de la percepción de estos riesgos que hace que uno pueda disminuir, digamos, tanto la tasa de morbilidad como mortalidad asociada a las colisiones vehiculares. Y un último punto es el tema de la alcoholemia. Yo creo que en realidad cuando uno hace dosaje de alcoholemia, el punto de 0,50 se pone como un límite. Casi todos los países en el mundo que tienen límite usan 0,50. Los únicos que no tienen 0,50 son los escoceses, que tienen 0,80, pero ustedes saben que debe ser imposible tener 0,50 en Escocia por razones de hábito. Pero en general casi todos tienen 0,50. Y para los que están trabajando, la alcoholemia debe ser cero. Para los profesionales y para los que están trabajando, la alcoholemia tiene que ser cero. Nosotros insistimos mucho, y esto coincidimos, por ejemplo, con el presidente Funderkopf, con Carlos Damien, en que la alcoholemia debería ser cero para todo el mundo, con el tema de que si maneja no toma y si toma no maneja. Y esto me parece que son las recomendaciones que uno debería hacer, porque eso le da seguridad a quien va transportado, digamos, y además es un respeto hacia el otro, digamos, de tratar de evitar todos estos temas, que, como yo les digo, no son accidentales. Está muteado, Miguel. Jorge, respetando, obviamente, tus incumbencias que superan en este tema a las legales, por el enfoque y por tu experiencia, cuando vos te referías a la prevención primaria, yo adhiero al tema de controles, lo que imaginaba, o lo que imagino, perdón, que cuando sucedió el hecho, el tema de una sanción, digamos, liviana, intrascendente, posiblemente no sea una sanción ejemplar, y sí una sanción en un caso similar, como bien vos dijiste, si no conocemos los detalles, que inclusive están incorporados aún como secreto del sumario en este hecho del libertador, a mí, yo creo que en temas muy puntuales, la sanción ejemplar llega al resto de la sociedad. No sé qué opinas vos al respecto. Sí, mira, yo estoy bastante, digamos, una de las cosas que se utiliza, digamos, en el tema de las colecciones de colores es hacer campañas, ¿no? Campaña es use cinturón de seguridad. En general, el rédito de las campañas, el uso de las campañas, no ha tenido el éxito, digamos, el éxito que uno espera, porque cambiar la conducta es una de las cosas más difíciles de la gente, ¿no? Cambiar la conducta a partir de que una campaña diga use cinturón, es que uno no se asegura que la gente lo utilice. Con respecto al tema punitivo, digamos, claro, uno piensa que si en realidad las pruebas, las penas endurecen, eso sería como un impedimento para que la gente tomara actitudes de riesgo. Porque este es el punto, el punto es que la gente toma actitudes de riesgo. ¿Cuál es la actitud de riesgo? Ir a alta velocidad en una calle, en una avenida, cruzar el semáforo, cambiarse de carril. Bueno, todas estas cosas tienen que ver con la falta de percepción del riesgo que genera esta maniobra. Puede ser que eso y el aumento de la pena sea algo que pueda ser complementario, pero me parece que yo creo que lo que hay que tratar primero es de controlar, porque cuando uno tiene que aplicar una pena es que ya se produjo el hecho y seguramente ya hay víctimas tanto lesionadas como muertos, con lo cual ya es un problema. A mí me parece que habría que repensar este tema, yo creo que hay que poner más límites, el límite de velocidad tiene que cumplirse sí o sí, y acá me parece que lo punitivo, además de la pena, es que en las causas comunes, por ejemplo, exceso de velocidad, cruzar un semáforo en rojo, yo creo que habría que trabajar sobre los registros, no los registros, ¿no? El registro debería, este tema de que se había hecho el puntaje de los registros, y qué sé yo, si uno le saca el registro y la persona no puede manejar, primero por un tiempo parcial y después por un tiempo total, me parece que eso también es una forma de hacerle entender a la gente que esas cosas no pasan desapercibidas. Así que yo creo que puede ser que, digamos, por supuesto que cuando hay responsabilidad civil, y hay lesionados y muertos, la justicia tiene que actuar más duramente, pero me parece que también hay otras cosas, como el tema del manejo de los documentos de identidad del registro. La de la RIN, la de... ¿No? Porque me parece que eso podría ser alguna cosa así. Yo, Jorge, lo señalo esto, porque en algún momento, a propósito de... creo que era el caso Cabello, se aumentó la pena de tres a cinco años por una llamada picada de un joven que mató a una madre y una nena que hay en la avenida Cantilo, y que produjo también un efecto de cascada porque ese homicidio también influía, por ejemplo, sobre las prácticas médicas. Ahí encontramos, ahí encontramos lo que planteamos oportunamente como proyecto de ley, que no se podía equiparar la actitud o la conducta de un médico en el quirófano con un irresponsable que iba a 150 kilómetros por hora, sino que la velocidad tenía que ser un agravante. Y no... ¿Me interpretás la pregunta? Sí, perfectamente. Yo creo que en realidad, digamos, una cosa es la imprudencia, digamos. Un profesional de la medicina, digamos, es raro que actúe con esta imprudencia desmesurada, yo creo que no son absolutamente comparables, son dos cosas completamente diferentes, me parece que hay que analizarlo de diferentes ámbitos. Yo creo que sí, acá hay una responsabilidad civil y social clara, digamos, en la persona que hace una picada en un lugar que no corresponde. Bueno, estas son las cosas que hay que eliminar, digamos, que hay que eliminar de la... porque son, son este... ¿Cómo se hace? Bueno, con controles, yo insisto en el tema de los controles, en el control de la alcoholemia, yo creo que la alcoholemia debería ser cero, lo hemos discutido muchas veces. No es fácil, porque imagínense que esto significa un cambio de paradigma. Es muy común que los países desarrollados... Yo recuerdo que una vez me contaban que una persona fue a comer en Suiza, que lo invitó a un señor, qué sé yo, y como era un argentino que iba a visitar a un suizo, llevó dos botellas de vino, que compartió en la cena, y cuando se estaba yendo, le dice el señor que lo había invitado, el suizo, le dice, perdón, ¿usted le pide un taxi? Dice, no, ¿por qué si tengo el auto? No, usted de acá no sale porque se tomó una media botella de vino. Bueno, esa es la conducta de la sociedad, digamos, la sociedad misma se protege y no lo dejó salir hasta que vino el taxi y se lo llevó y tuvo que volver el señor al día siguiente a buscar el auto. A mí me parece que esto es lo que la sociedad tiene que entender. Primero, que no es una cosa persecutoria hacia el que toma para ver si lo pescan. con todas las vivezas que tiene el argentino, de saber dónde están los controles y entonces, bueno, ustedes saben todas las cosas que se pueden armar, pero me parece que acá el tema es que la sociedad interprete que en realidad todo esto se hace para que se vea una sociedad sana. Yo siempre digo, si uno vive en una casa segura y además tiene un auto seguro porque tiene todo lo que tiene que tener con airbag, cinturones y todas las cosas que tiene que tener y además lleva el chico, tiene una casa segura para el chico y lleva el chico en el auto seguro con la silla correspondiente de acuerdo con la edad y con el peso en el lugar que corresponde que es atrás hasta los 12 años y se hace todas esas cosas y vive en un barrio seguro y hay muchos barrios y todos los barrios de la ciudad son seguros, es una ciudad segura, bueno, eso es lo que uno tiene que hacer, esa es la respuesta comunitaria, la respuesta a la sociedad, la sociedad tiene que entender que para eso están hechas las normas y para eso están hechas las leyes. Jorge, ¿sabes por qué comento esto también? Porque hace unos años vi una película llamada Relatos Salvajes donde un chico había cometido también un accidente de tránsito y se manipuló a la justicia como ejemplo de lo que no debe hacerse y a mí me parece que tenemos que también apuntar al rol cuando hablo de la pena ejemplar también al rol de la justicia en cuanto a que aquel que tiene acceso económico de recurrir a un buen abogado o un abogado conocido para llamarlo de alguna manera tiene una ventaja sobre aquel que no puede hacerlo. Yo creo que en ese sentido el endurecimiento de las penas y una justicia como bien ahora se llama independiente que no es solamente independiente de todos los poderes sino una justicia capacitada debe colaborar con estas tareas que sí Jorge Adhiero que es la de prevención pero no se puede distinguir entre aquel que tiene un BM y un Renault 12 y bueno esto pero esto que vos decís es complementario digamos acá la discusión tiene que ser todo lo que tiene que ver con el tránsito y con el trauma en general el abordaje es multisectorial digamos y necesita justamente una discusión multisectorial lo primero es tener datos datos fiacientes ver cuál es la morbilidad y la mortalidad generada por las colisiones vehiculares en el país bueno para eso justamente nosotros en Fundación Trauma estamos viendo lo que pasa en la prevención terciaria que es lo que pasó a partir que se produjeron las lesiones a eso hay que sumarle digamos los hechos que se producen y para eso está justamente en entidades como la Agencia la Agencia Nacional de Seguridad Vial que es quien debe hacer el relevamiento de todos estos hechos la otra cosa es la nacionalización del registro del registro de conducir para que solamente haya un registro único y además una base de datos con la gente que ha cometido infracciones y acá es donde bueno hay que empezar a jugar con el tema del registro cuál es la vigencia del registro qué pasa si te sacan el registro una vez y por qué te lo sacan por ejemplo por exceso de velocidad cuánto tiempo qué pasa cuando la gente reincide bueno estas son las cosas que hay que empezar a tomar además de la justicia la justicia es un complemento la justicia está al final para castigar digamos los excesos que se producen pero hay un tránsito digamos para la redundancia hay un tránsito entre lo que pasa habitualmente y lo que termina teniendo consecuencias por eso lo que nosotros siempre insistimos mucho en el tema de la prevención porque digamos hay que empezar a trabajar con la gente y yo creo que trabajar con la gente es trabajar con la gente en el ámbito de lo que le pasa a la gente yo siempre digo que si uno va a hablar por ejemplo del uso del cinturón de seguridad la utilidad del uso del cinturón de seguridad digamos en cuanto a la prevención y los problemas son que la gente se interna porque tiene colisiones de moto y porque son peatones seguramente va a seguir teniendo las mismas cifras entonces hay que saber qué es lo que le pasa en este lugar hay colisiones de moto cuáles son las colisiones donde se produce cómo se trabaja cuántos de estos tenían cascos por ejemplo del relevamiento que nosotros tenemos de colisiones de moto 70% de las personas no tenía casco y cuando ustedes analizan digamos qué le pasó a esos pacientes bueno tuvieron más internación en terapia intensiva tuvieron más lesiones tuvieron más internación en el hospital y por supuesto tuvieron más necesidad de estudios y de cirugía y más mortalidad está claro hay que usar casco evidentemente hay que usar casco hay que usar casco porque me lo imponen esto es tan difícil para nosotros argentinos no hay que usar casco porque te conviene porque si usas casco la posibilidad los riesgos disminuyen bueno estas son las cosas que hay que trabajar y me parece que esto se necesita un abordaje multisectorial dentro de ese abordaje multisectorial Jorge para ir cerrando a mí me da la impresión de que tenemos que también complementar y analizar la tarea de las fuerzas de seguridad o sea que actúen coordinadamente en una época no sé si vos recordás que la General Paz estaba controlada la salida y se se analizaba quién entraba y salía y después todo eso desapareció la misma fragmentación a lo que apunto es que la misma fragmentación del sistema de salud también se ve en la fuerza de seguridad y por último lo que pasa es que acá en el tema del tránsito Miguel tenés que pensar que hay un tema de responsabilidad directa que es que si hay digamos una agencia de seguridad y la agencia tiene los controladores digamos que dependen de la por ejemplo un agente de seguridad no puede hacer una boleta y a mí me parece que acá es donde hay que ponerse de acuerdo qué es lo que uno quiere digamos qué es lo que uno necesita por ejemplo controlar la velocidad hoy se puede hacer con los sistemas de radarización y la ciudad de Buenos Aires tiene un excelente sistema de video de cámaras en fin hay muchas posibilidades para trabajar en ese aspecto pero me parece que tiene que ser un abordaje multisectorial no es una sola cosa si ponemos la alcoholemia a cero y nadie la cumple porque no lo considera bueno vamos a tener problemas ahí es donde está el tema del registro digamos si una persona tiene una detención y su alcoholemia es alta el tema no es la cantidad de plata que tiene que pagar sino que si le sacan el registro por lo cual lo puede trabajar acá es donde donde hay que empezar a pensar en términos diferentes y por mi parte por lo menos para cerrar Jorge creo que el sistema de los las empresas privadas tanto del mercado asegurador como del sistema de salud que tanto gastan en los llamados siniestros o los gastos por discapacidad etcétera etcétera también deberían colaborar con las entidades que del llamado tercer sector están luchando por la concientización yo creo que todo es un abordaje que merece que la sociedad se reúna lleguen a un consenso lleguen a establecer las normas que correspondan porque si no estamos siempre trabajando con recursos parciales no veo una preocupación del sistema de salud del sistema asegurador porque bajen los índices inestrales la verdad yo te voy a decir una cosa que es interesante que es como son los costos en trauma los costos en trauma se dividen se divide en materia del iceberg se divide en dos grandes grupos los costos directos y los costos indirectos el costo directo es el costo del daño el costo de la atención médica y el daño a la propiedad o el daño al vehículo en este caso y los costos indirectos son los que tienen que ver con la falta de productividad y con la discapacidad fíjate vos que una persona que fallece a los 20 años deja de percibir 54 salarios que son los que van desde los 20 a los 65 65 salarios 45 años de 13 salarios hace el cálculo y te da 500 y pico de salario y la atención de la discapacidad es algo que muchas veces es de por vida una persona que se discapacita a los 20 años y tiene discapacidad severa es para toda su vida así que hay una cosa que se llama los años de vida y trabajo perdidos que te permiten medir cuánto se pierde digamos cuánto pierde la sociedad cuánto pierde digamos la familia cuánto pierde la comunidad económica porque tiene que ver justamente con el impacto económico así que claramente digamos todo lo que se haga es costo eficiente en cuanto a la disminución de la morbilidad de la persona en cuanto vos pensá que una persona que tiene un familiar traumatizado en su casa con discapacidad primero deja de trabajar algunas horas porque lo tiene que cuidar utiliza plata de su bolsillo para pagar algunas cosas que por ahí no tiene no tiene cobertura así que esto genera a la familia por eso nosotros publicamos hace mucho tiempo un trabajo de ese impacto familiar social económico y personal del trauma en la Argentina digamos el impacto no es solamente un impacto económico al Estado sino además un impacto a la familia que llegue a la persona y a la sociedad Jorge creo que el tema merita cuando vos lo decidas discutirlo ampliado esto y hay propuestas concretas para invitar a los gobiernos a las entidades que corresponda a ver si podemos hacer el aporte a políticas públicas ¿te parece bien? cuando vos quieras y me parece que invitando digamos a distintos actores para discutir este punto un abrazo grande Jorge a Horacio y bueno muchas gracias Miguel muchas gracias Horacio y nos vemos el próximo jueves gracias desde Buenos Aires transmite LRI 224 AM 1220 Ecomedios DEMONI ALEGONI ALEGONI ALEGONI